Ratio, 0 quintos Toronto, Canadá. La policía de Toronto confirmó esta noche que el saldo del ataque de una camioneta contra peatones en el norte de Toronto es de 10 muertos y 15 heridos. El atacante fue identificado como un joven de nombre Alec Minasian, quien rentó una camioneta para carga mediana, la que subió a la banqueta y condujo por al menos 3 kilómetros atropellando a los transeúntes. El suceso se registró poco después del mediodía, hora que coincide con el almuerzo de trabajadores, por lo que la intersección de Young y Finch, donde sucedió el ataque se encontraba con muchas personas en la calle. Hasta ahora el ministro de Seguridad Nacional, Ralph Goodale, anfitrión de la reunión ministerial del Grupo de los 7EG7, consideró que no hay elementos para elevar el riesgo de terrorismo para Canadá, el cual se mantiene en nivel medio. Los cancilleres y ministros de seguridad de los 7 países más industrializados del mundo se encuentran reunidos en Toronto para analizar la amenaza del terrorismo, los ataques cibernéticos y con armas químicas, así como la amenaza nuclear de Corea del Norte e Irán. El primer ministro Justin Trudeau escribió en su cuenta de Twitter, Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este terrible incidente, estamos monitoreando la situación muy de cerca. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este terrible incidente, Young and Finch in Toronto. Thank you to the first responders working out at the scene, we're monitoring the situation closely. Justin Trudeau, arroba Justin Trudeau, 23 de abril de 2018 El alcalde de Toronto, John Tory, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas en este cobarde e incomprensible ataque. En los primeros reportes la policía informó que el atacante Alec Minashian, de 25 años y residente de Rich, Smond Hill, al norte de la ciudad, no está asociado con algún grupo terrorista. En un video difundido por la CBC se observa al atacante enfrentando a un policía y amenazándolo con un objeto. Mátame, le gritaba al policía mientras que éste le decía que no lo haría y que se entregara. Minutos después el atacante fue espiado y evado al departamento de policía. El servicio de emergencia señaló que de los 15 heridos, si hay que se encuentran y en estado crítico, at Milenio TV. El responsable del atropelamiento masivo y en. Mátame, ¿qué más?